Si quería saber cómo funciona eso de ser influencer, o bien porque no para de darle a me gusta a las stories de Instagram, o bien porque su hijo o sus nietas le hablan de gente a la que usted no conoce de nada, suba el volumen porque esta noche en Hora 25 vamos a conocer mejor ese mundo. Daniela Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Daniela Rodríguez es la mujer a la que los influencers y las influencers de España le cogen el teléfono, sin duda. Bueno, Tomás no. Ah, Tomás no. Tomás no me coge el teléfono. Tomás, estamos hablando de Tomás Páramo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es uno de los influencers representados, digamos, por Daniela. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Daniela es la fundadora de Soy Olivia, que es una agencia de representación que tiene en su agenda a los perfiles más potentes dentro del mundo de los influencers en España. Y Tomás Páramo es en sí mismo influencer, además de marido de otra influencer muy importante en España, que es María García de Jaime. Les doy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, porque la verdad es que ustedes son conscientes, entiendo, de que es un mundo muy conocido para determinado público, pero muy desconocido para todos los demás. Sí. A ver, yo a día de hoy sigo estando incrédula con que hay muchas personas que no lo conocen, pero efectivamente, o sea, mucha gente nos dice, pero ¿cómo que influencers? Y incluso la palabra no me gusta. Particularmente a mí, creo que a Tommy tampoco, es una palabra que tiene una connotación bastante fuerte. ¿Influyes en qué? Realmente ellos son creadores de contenido. O sea, si me dejas ponerme a hablar ya y me meto al trapo. Vamos con todo. Y te parece bien. Ellos realmente son creadores de contenido, donde descubrieron un nicho de mercado en internet, porque internet, bueno, es un medio completamente democratizado, donde todo el mundo puede subir, crear contenido. Y con las redes sociales se democratizó aún muchísimo más. Y la gente le gusta lo que crean y se especializaron mucho en una temática. Específicamente, la gente a la que representa Soy Olivia tiene una temática más lifestyle, es un poco más grande, a grosso modo muestran su manera de vivir la vida. Nosotros nos gustan los perfiles muy felices, bueno, felices digo, porque muestran una vida bastante real, cercana y con un mensaje bastante positivo, ¿vale? Como que la vida, la vida sí tiene cosas duras, como todo, pero llevándolo muy a lo positivo y a lo bueno, al aprendizaje y al poder ser mejor persona. Eso es un poco lo que nosotros queremos. Pero al final son creadores de contenidos con los que te identificas. Entonces, claro, al identificarte consigues fidelizar o crear empatía con ellos. Con lo cual, en el momento que te prescriben algo, que te dicen, oye, influyen un poco en ti, porque sí, porque te... bien, perdón. O sea, como ya dije, te identificas con ellos y les crees, tienen una verdad porque te están contando su día a día, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les duele, lo que los hace feliz. Y con eso, pues ya ahí generas ese boca a boca cercano como el de un amigo y el de todos los días. Ha dicho usted una cosa, dice, porque es verdad. Y yo le pregunto, ¿es verdad todo lo que vemos en los vídeos, las fotos, la vida que nos muestran los influencers, es verdad? Es verdad. Tommy, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que tú cuentas? Lo que yo cuento es verdad. Además, me esfuerzo en que mi contenido sea al 100% real, porque yo creo que al final vender una vida que no es real, aparte de que tiene fecha de caducidad, tampoco tiene ningún sentido, ¿no? O sea, crear como unas expectativas no reales en la gente que cada día pasa por tu perfil, pues yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que al final en el momento en el que hoy estamos no hay nada más que... no hay nada mejor que tratar de humanizarte y de humanizar, ¿no? De buscar esa empatía con la gente que te sigue y eso solo se consigue al final siendo tú al 100%, ¿no? Porque si no, ni te van a conocer ni vas a poder mostrar tu verdadero yo, que al final es lo que... por lo que la gente te busca, ¿no? Por ejemplo, en su caso, Tomás, ¿usted cuántos seguidores tiene? Yo tengo ahora 322.000 seguidores. ¿Que están pendientes de lo que usted hace desde que se despierta hasta que se acuesta? Sí, podría decirse que sí o igual pendientes no, pero de repente en un momento determinado de su día van a consumir redes sociales y después consumen mi contenido. Y luego también gente que espera tu contenido, ¿no? O sea, está la gente que quizá es el momento que cada uno tenemos, ¿no? De dedicar a ver las redes sociales. Y luego otra mucha gente que espera. O sea, que quizá... O sea, a mí lo que más me sorprende es mucha gente cuando de repente te escribe mensajes acerca de tu contenido. Oye, gracias porque justo con esto es lo que hoy necesitaba. Oye, gracias por haber mostrado esto. Oye, gracias por no haber tenido miedo. O sea, yo creo también ciertos tabúes, ¿no? De la sociedad que muchas veces, pues, nos callamos por miedo, ¿no? O por el que dirán. ¿Por ejemplo? No sé, cualquier... O sea, yo por ejemplo... La religión. Sí, justo. Yo por ejemplo soy... O sea, tengo bastante fe. Y en otro momento quizá de mi vida, bueno, también porque ahora tengo una fe más fuerte, ¿no? Pero mucha gente me dice, oye, me impresiona mucho que no tienes miedo a hablar de tu fe. Y digo, ¿por qué voy a tener miedo, no? O sea, yo creo que hay que romper ese tipo de prejuicios que muchas veces tenemos para que cada uno libremente, sin hacer daño a nadie, ¿no? Y desde... Con la mejor intención podamos cada uno expresar lo que sentimos o lo que cada cosa nos hace sentir, ¿no? Entonces yo creo que al final no tiene ningún mérito el hecho de que tú vendas una vida que no es real, ¿no? ¿Usted cuánto contenido genera al día? Y explíquenoslo teniendo en cuenta que quizá haya mucha gente que nos esté escuchando que no maneja Instagram. Entonces, para saber, ¿estamos hablando de vídeos, de fotos? ¿Cuánto sube usted de su vida al día a día? Pues, mira, yo por ejemplo voy siempre con mi cámara, que la tengo aquí en el abrigo que han guardado. Y entonces, pues puedo generar, no sé, alrededor de... entre 10 stories, que stories para los que no sepan qué son, son imágenes y vídeos de 24 horas. Y donde sí que muestras tu día a día más... más a tiempo real, ¿no? Sin filtro. O sea, justo. O sea, pues desde tus rutinas de deporte a un pensamiento que tienes, que quieres exteriorizar, tu manera, pues todo, ¿no? O sea, en general todo. O sea, lo que haces en tu día a día. ¿Y usted eso lo planifica o depende de lo que le vaya pasando en el día a día, coge, lo graba y lo sube? ¿O dice, no, antes de comer tengo que subir X stories? Yo antes sí que, pues por ejemplo, estaba aquí y entonces hago una foto de estoy en el plató, lo pongo, va a ser programa de radio. Ahora lo que suelo hacer es, creo mi contenido y en un momento determinado del día lo publico todo. Porque, o sea, al final también sentía... a mí no me gusta ser esclavo. O sea, aunque me dedique a las redes sociales y al final el teléfono en parte sea mi oficina, ¿no? La cámara, no me gusta ser esclavo del teléfono. Y tampoco me gusta que el teléfono me controle a mí. O sea, yo quiero controlar el teléfono, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo nosotros que nos dedicamos a esto, que nos organicemos. Oye, tú creas contenido, ¿no? Igual que un fotógrafo puede ir con su cámara, con su vídeo, pero que no te quite todo el tiempo. O sea, si yo ahora mismo cojo alguna foto de que estoy aquí, también luego tengo que editar la foto, pensar lo que voy a escribir, lo que voy a decir, ¿no? Entonces prefiero guardar todo ese contenido y guardar un momento del día para luego publicarlo y así vivir también yo la vida a tiempo real, ¿no? Esto es... o sea, esto es un pequeño medio de comunicación muy especificado. O sea, muy específico, con una temática muy de él, ¿vale? Entonces cuando hablábamos de la veracidad de este medio de comunicación, que en este caso se llama Tomás Páramo, es la vida de él que él demuestra y él muestra su verdad hasta donde él la quiere llevar. El día que tiene, el peor día de su vida, él lo cuenta hasta donde lo quiere llevar. Entonces, claro, su verdad es de él. Pero de repente le pasa algo muy, 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 muy feliz que no quiere compartir y no tiene por qué compartirlo porque, nuevamente, él es dueño de la verdad y de su verdad personal. Entonces hay temas muy personales que no los comparte y está en todo su derecho y hay temas muy personales que también comparte porque quiere crear esa empatía con su público y con su audiencia porque le apetece hacerlo. Entonces, hasta ese punto, o sea, la veracidad de ellos la mandan ellos. ¿Y le preocupa, Tomás, el nivel de renuncia a su intimidad que exige su actividad? ¿El hecho de que mucha gente sepa mucho de lo que a usted le pasa? Pues, en cierto modo, te diría que no. Porque, al final, mucha gente dice, se sabe todo de tu vida, ¿no? O sea, de mi vida, al final, se sabe un 10%, un 20%, que es lo que yo quiero que se sepa. Es como, imagínate que tú vas por la calle y ves una tienda que está cerrada pero el escaparate sí lo vas a ver, ¿no? Entonces, te imaginas un poco lo que hay dentro. Pues, es un poco como si fuese esa comparación. O sea, al final, de mi vida se sabe lo que se ve, por así decirlo, ¿no? Y luego hay muchas cosas de mi vida, de puertas para adentro, que nadie sabe, ¿no? Mi intimidad, prácticamente al 90%, nadie la sabe. Pero porque yo tampoco quiero compartir esa intimidad, ¿no? O sea, yo creo que es un mundo en el que puedes aportar mucho bueno. Es un mundo que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas también. Pero también tienes que saber medir tú y saber hasta dónde, ¿no? Porque si no es un mundo que te consume. Entonces, tienes que tener... Y es un proceso, ¿eh? También, o sea, yo hoy no soy el mismo que cuando empecé aquí, ¿no? O sea, tienes que saber muy bien cómo amueblar tu cabeza, cuáles son tus prioridades y qué es lo que es para ti y qué es lo que es para el mundo, ¿no? Porque si no llega un momento en el que ya... Si tu vida es para... O sea, en cierto modo sería como que tu vida es solo para los demás, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Daniela, ¿cuántos influencers podemos decir que hay en España? ¿Estamos hablando de 100 personas? ¿Estamos hablando de 1.000? No, no, estamos hablando de 2.000 personas. 2.000 personas. Y todos los días, o sea, el otro día estábamos hablando en la oficina y decíamos es que pegas un pie y salen 400. O sea, se dividen en el mercado, se dividen entre micros, midis y macros. Y eso es numéricamente, entiendo, por cantidad de seguidores, ¿o no? Mira, sí, claro. Claro, se miden a nivel de cantidad de seguidores, aunque a nosotros no nos parece que debería medirse de esta forma, porque no es cualitativamente medible. O sea, el micro influencer es todo lo que esté a partir de 15.000 seguidores, aunque hay nano influencers también, que son los de 5.000 seguidores, que, bueno, para mí es un número bastante accesible para todo el mundo. O sea, cualquiera entonces podría ser un influencer si lo vamos a medir de esa forma. Pero para mí un micro parte a los 15.000 seguidores, más o menos. Estamos hablando siempre de Instagram. No, no. Bueno, Instagram, YouTube y TikTok. O sea, sumándolo todo. No, 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 no. En una sola red social, ¿vale? Vale, vale, vale. O sea, tienes que tener en una sola red social 15.000 seguidores. Entonces eres un micro influencer de esa red social, ¿vale? ¿Hasta cuántos seguidores es micro? Hasta, aprox, unos 70.000 seguidores. Cuando pasas esos 70.000 seguidores ya puedes ser considerado un mid-influencer hasta 300.000 seguidores. De 300.000 seguidores hasta 700.000 seguidores ya eres un influencer. Propiamente dicho. Ya te llevas la medalla. Ya tienes la medalla de oro. Y ya los macros son los que pasan por encima del millón, ¿vale? ¿Y esos cuántos tenemos en España? Muy poco. Habrán 15. 20. Y entiendo que todo esto es fundamental para una cuestión de tarifas, porque al final los influencers... Pero es que a eso me iba. Sí. Las tarifas, luego dices, no, el número de seguidores. El número de seguidores realmente no te dice absolutamente nada, porque mi querido Tommy tiene 320.000 seguidores, pero lo que realmente importa es lo que está detrás, que es que este tío tiene 280.000 personas que lo ven todos los días. Es el alcance que tiene. Entonces, ¿qué me dice esto? Que un 85% de la gente que la sigue lo está viendo. Es decir, está fidelizando un 85% de su audiencia. Fidelizando, reteniendo a esa audiencia. Luego tenemos a macro influencers de 3 millones de seguidores que tienen una audiencia, un alcance de audiencia de 250.000, 300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que es que son cacahuetes, ¿me entiendes? Tienen lo mismo que tiene Tomás con 3 millones de seguidores. ¿Tiene que cobrar ese influencer más que Tomás? No, porque la audiencia y realmente el resultado que me va a dar es exactamente el mismo. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Un influencer cobra por la publicidad que hace en sus publicaciones? ¿Cobra también por asistir a eventos? ¿Cómo ingresa un influencer? Dependiendo mucho de la red social, número uno. Porque, por ejemplo, en YouTube, o sea, YouTube hace una cosa que se llama Revenue Share, que es dependiendo por el CPV, o sea, el coste por visionado que tiene YouTube, les comparte a ellos también una parte del ingreso de visionado. O sea, por cada click, por cada visionado del vídeo, el influencer, digamos, cobra. O sea, tienen un Revenue Share dependiendo del nivel de partnership que tengas dentro de YouTube. YouTube a ti te paga. Entonces, claro, los gamers que tienen 25 millones de seguidores y 2 millones de visionados por cada vídeo de YouTube ganan muchísimo dinero. Pero los gamers están dentro de la carpeta de influencers. El Rubius es un influencer también. Sí, claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Entonces, claro, ese tipo de influencers ganan muchísimo dinero solamente por YouTube y por Twitch. Por Twitch ganan también un dineral. Pero un dineral. Porque comparten parte de la publicidad que ingresa a la plataforma con ellos. Luego está la parte de Instagram que, perdón, ajá, que simplemente por la publicidad que ellos hagan dentro de su canal de Instagram, nosotros calificamos por CPM y dependiendo del tipo de público que hayamos hacer. CPM, explíqueme qué es CPM. Coste por mil impresiones. Vale. O sea, por cada mil personas que den una historia de Tomás en la que Tomás hace publicidad de algo, Tomás cobra X. Hay un coste relacionado, exacto. Y ese coste relacionado tiene el coste por mil impresiones a nivel de marketing digital, pero tenemos que añadir el añadido de la creación de contenido que tiene Tomás y la fidelización de su audiencia constante. Porque realmente él está generando un contenido diario más allá que haga o no haga publicidad. Él está fidelizando a su audiencia todos los días de su vida creando contenido. Tomás ha tenido tres semanas sin hacer una publicidad. O sea, Tomás, por ejemplo, viene y nos dice, mira, paso de hacer publicidad porque no me apetece, porque quiero ser feliz y porque no me interesa el dinero. Nos ha pasado con Tomás. Pero porque se le vaya la olla, ¿qué te puedo decir yo? Tomás es así porque dice que se cansó, que él ahora quiere ser feliz porque es hippie y se va a rezar sus rosarios y no quiere hacer publicidad. No, pero es verdad que no quieres hacerlo. No es el hecho de no querer hacer publicidad. No se siente fiel con las ofertas que está recibiendo. No se siente identificado con lo que está recibiendo. Al fin y al cabo, yo creo que tú tienes que cuidar. O sea, al final nosotros, por mucho que muchas personas nos ven como un número, ¿no? O sea, eres Tomás con 322.000 seguidores, ¿no? Para una marca eres Tomás que me vas a vender todas las chocolatinas y por eso te pago esto, ¿no? Entonces, hay muchas veces que te cansas un poco, por así decirlo, de ser un número en el sentido de dinero. O sea, y para eso tienes que cuidar mucho tu imagen, ¿no? O sea, yo tengo una... O sea, si yo soy influencer, o sea, si a Tomás Paramo se le considera un influencer, en cierto modo también tengo una responsabilidad social, ¿no? Y yo me debo a la gente que me sigue. Entonces, para mí es mucho más importante cuidarme a mí, cuidar mi persona, cuidar mi estado anímico para lo que yo les pueda transmitir, para cuidar a mi alrededor, ¿no? Porque muchas veces se ha visto en este mundo, pero no en este mundo influencer, sino en el mundo cuando eres un personaje público, tú quizás ves vidas perfectas de personajes en revistas, en televisión, en redes sociales. Entonces, que son vidas perfectas falsas, ¿no? Porque luego de puertas para adentro quizás están rotos o quizás tienen unos problemas enormes, ¿no? Entonces, tú tienes que empatizar realmente con la gente. O sea, que tú un día te caes y lloras y un día te levantas y estás feliz, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que transmitir a la gente. Y para tú transmitir eso a la gente, tienes que hacer, o sea, también un ejercicio de introspección dentro de ti, cuidarte a ti mismo y luego ser muy fiel también a ti mismo y a tus valores, yo creo, ¿no? Porque si no, ¿qué me va a diferenciar a mí de las, si yo soy de las otras 2.000 personas que ha hecho Daniela, ¿no? Que están en este mundo. Yo soy yo y cada uno tiene que tener su forma de trabajo. A mí me gusta trabajar con marcas que me gustan, con marcas que comparten mis valores, con marcas que son, que soy afines a ellos y ellos son afines a mí, con marcas que valoro y marcas que me valoran, que no me ven simplemente como uno más o un medio de ganar dinero a través de la publicidad, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante y entonces yo prefiero hacer poco y ganar más personalmente y económicamente que hacer mucho, ganar mucho más, pero siempre es lo que le digo, ¿no? Para mí eso es pan para hoy y hambre para mañana. En el mundo de la publicidad convencional está muy establecido que se tiene que diferenciar claramente lo que es contenido informativo de entretenimiento de lo que es la publicidad. Por ejemplo, en un periódico, en el momento en el que tú pones un anuncio, arriba tiene que poner publicidad. En el mundo de los influencers esto no es así. También, también. Es ley, tenemos que hacerlo y lo hacemos. Ahora todo el contenido publicitario, tanto post, video, reels, stories, todo tiene que ir marcado con publi arriba. Instagram te da, o sea, Instagram tiene la herramienta donde tú puedes ponerlo y arriba sale, esto es una publicidad de, puedes etiquetar a la marca, la marca X, o antes cuando Instagram no te tenía esta herramienta, lo ponías como publicidad, hashtag publicidad. ¿Instagram se lleva una parte de eso o no? No, no, no. O sea, Instagram es solo el soporte, digamos. Exactamente. Y por ejemplo, si mañana a Tomás le ofrecen un trabajo, va a ir a promocionar no sé qué destino turístico, y Tomás va y está una semana en ese destino turístico, ¿eso también se anuncia como publicidad? Tiene que pagar Hacienda una parte de eso, o sea, tiene que declarar Hacienda una parte de ese intercambio en especie. O sea, tú tienes que dejar claro si es un intercambio, justo... O sea, tú dices, regalo, intercambio, o sea, lo tienes que dejar aclarado, pero sí lo tienes que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre regalo e intercambio? Regalo es que tú no te comprometes a subir aquí... Bueno, regalo e intercambio es realmente lo mismo. O sea, ellos te han mandado, imagínate que a mí me mandan ahora mismo una botella de agua de cualquier marca, ¿no? Me mandan una caja de botellas y la marca ha decidido mandármelo. Bueno, si no hay un contrato previo, si no hay una negociación, ellos han decidido mandármelo por algo, ¿no? Entonces, quizá ellos esperan que a cambio yo les muestre mi agradecimiento. Ahí tengo que dejar claro, oye, gracias porque me habéis hecho este regalo. Pero eso no es publicidad. O, por ejemplo, yo un día estoy en el salón de mi casa viendo una película y me estoy tomando un yogur. Imagínate que me encanta este yogur y quizá eso no me están pagando. Entonces, no lo marco como publicidad, aunque muchas veces las personas ya ven marca y ven publicidad. Pero que realmente es una recomendación de tu día a día. Con lo cual, y él se debe a eso. Es como decir, la película animada Pepe Pim me encantó. O sea, tienes que decir que esto es publicidad. No, porque realmente te flipa esta película. Es tu película preferida de la infancia. Con lo cual, no tienes que decir que es publicidad porque nadie te está pagando por eso. Entonces, es una recomendación tuya. Ahora bien, que sí, que te fuiste a un destino en las Islas del Caribe y te regalaran todo el viaje, tú les estás haciendo a ellos un intercambio. Porque tú les estás dando contenido. Con lo cual, ellos están ganando en audiencia, en impactos. Y una X cantidad de público les está conociendo gracias a ti. Y tú estás ganándote en beneficio todo lo que ellos te están regalando que te estás ahorrando tú en dinero. Y la publicidad de los influencers está vinculada a objetivos, quiero decir, a objetivos de venta, de mis productos. Dependiendo de cómo lo negocias. Hay muchas negociaciones que hacemos en fijos y en variables. Y siempre hay, o sea, en el momento que derivamos a objetivos, tiene que haber un fijo de antemano, por lo que previamente te comenté. O sea, hay un trabajo de producción y de generación de contenido que tiene que estar remunerada. Y todos los productos, todos los servicios están, digamos, aprendiendo a trabajar con influencers para llegar a nuevos públicos. ¿O hay todavía sectores que no conciben a los influencers como parte de su cartera de publicidad? Pues yo me podría arriesgar que a día de hoy creo que puede haber un 15% de servicios que no están trabajando con influencers. Cuando antes había, o sea, hace dos años era un 50-50, ahorita creo que el 85% de los servicios están trabajando con nosotros. Con agencias de medios, entiendo también. Bueno, de hecho es que hay marcas incluso que prácticamente toda la publicidad que hacen a día de hoy es marketing digital. La han derivado al digital y principalmente al tema de influencers. Hay muchas personas, antes ustedes, de que no les gusta el concepto de influencer por lo que tiene de influencia en otras personas, pero hay muchísimas personas en las que la vida de los influencers tiene verdadera influencia respecto al sentimiento de espejo, de yo quiero ser como esa persona, me veo y me gustaría verme como esa persona. Eso, por ejemplo, a usted, Tomás, le preocupa, le supone cierta responsabilidad el hecho de que haya gente que diga, o sea, yo aspiro, hay una referencia aspiracional a ser como usted. Pues mira, esto es algo que yo sí que me tomo muy en serio en el sentido de que yo soy el primero que cree en este trabajo, ¿no? O sea, al final es un trabajo que es muy nuevo, entonces hay mucha gente que... Porque es muy nuevo y porque puede resultar muy apetecible, hay mucha gente que lo critica desde el desconocimiento, gente que lo envidia y gente simplemente que lo ve como con cierto recelo, ¿no? O sea, hay muchas veces que a mí incluso me pasaba, ¿no? Al principio, en plan, ¿y tú en qué trabajas? Entonces dices como, en ciertos, en plan, de mi padre, de la edad de mi padre para arriba, ¿no? Yo soy influencer, en plan, como... Digo, no, es que yo soy... O sea, si la forma de llamarlo es influencer o creador de contenido, al final yo creo en mi trabajo, o sea, yo creo en lo que hago, yo invierto muchas horas en lo que hago, somos personas que yo creo que tenemos una formación, o sea, como cualquier otro, y es un trabajo totalmente digno y totalmente lícito, ¿no? Entonces, al final, cuando alguien dice yo quiero ser así, yo digo, bueno, primero vamos a ver, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y lo segundo, que fenomenal, aspira a lo que quieras, pero fórmate, o sea, haz lo que quieras siempre. O sea, mi consejo es, en la vida haz lo que te haga feliz, ¿no? Pero siempre formándote para poder desarrollar lo que te haga feliz, mejor aún. ¿Qué parte de lo que reluce no es oro? ¿Cuáles son las miserias de esta profesión? Pues mira, para empezar, que al final todo lo que está detrás de lo que el consumidor ve, no se ve, ¿no? O sea, toda la parte como de atrás es un trabajo en el que no se ve, al final solo se ve la campaña final, ¿no? Solo se ve el producto final. Perdón que te quite la palabra, pero es que hay una menospreciación del trabajo muy grande o menos valoración del trabajo, porque la gente cree que es simplemente coger el teléfono, grabarte o hacerte una foto y chimpún, y qué fácil es la vida. Y no se dan cuenta que hay un trabajo de pre-, pro-, postproducción grande, de realmente una estrategia de contenidos y de una sobreexposición constante de tu vida y de una... O sea, estos niños están constantemente sometiéndose a una exigencia y a una auto-extenuación propia mental y física diaria todos los días. ¿Y se puede descansar? Quiero decir, en el momento en el que uno se baja de la rueda... Tú decides, ¿no? O sea, me refiero... O sea, ¿usted ahora podría parar, por ejemplo, dos meses? No. Sería imposible. Ojalá. No, no pueden, no pueden. Ojalá pudiese parar, pero... Si paran, pierden. Al final, es lo que te ha dicho Daniela, ¿no? O sea, una de las claves, yo creo que, por lo menos de mi éxito personal, ha sido el, desde que tengo 13.000 seguidores, manejar unas estadísticas, un alcance y unas impresiones que tienen gente con muchísimos seguidores, ¿no? O sea, entonces, el hecho de que yo hoy, con 322.000 seguidores, tenga estadísticas de gente que tiene un millón, al final eso es esfuerzo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo mis campañas puntuales, publicitarias, pero al final yo mismo soy mi propia empresa, ¿no? Soy una estrategia constante de qué voy a publicar, cómo lo voy a hacer, de qué forma y dónde lo voy a hacer, qué puedo hacer hoy, para que esto a la gente le guste más y, ¿sabes? O sea, como... ¿Eso lo planifica usted de una manera, digamos, improvisada o hay una estrategia diseñada por detrás? Qué vale, está todo llantándole al coco. Bueno, yo le doy muchas vueltas, pero porque es mi forma de trabajar. O sea, como te he dicho, yo me tomo muy en serio mi trabajo y para mí, pues, al final me gusta hacerlo muy bien. Y si no lo hago muy bien, prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, al final eso es algo que también tengo que corregir, pero tengo mucha autoexigencia. Y entonces eso, pues, al final implica mucho tiempo, todo el tiempo que hay detrás que no se ve. Luego otra cosa, que al final muchas veces la gente dice influencia, que les regalan todo, que viven de tal... Bueno, veremos a ver hasta qué punto es real, porque aparte de mi persona, detrás mío hay un equipo que trabaja con nosotros desde representación, producción... Entonces, la gente externa y la gente interna y externa, ¿no? Gente de marcas que te contratan y tu propio equipo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que a mí me encantaría conseguir parar quizá dos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, ni cuando yo me voy de vacaciones puedo descansar, a no ser que yo elija descansar. Oye, eso no le genera una ansiedad tremenda. Claro, entonces lo hago. Entonces cojo y lo hago. Pero yo no tengo mis vacaciones. Es como cuando llegan las vacaciones de una persona, se va sus 15 días, su mes, y descansa y desconecta. Pero tú nunca has desconectado cinco días. Nunca. Bueno, yo intento... O sea, quizá cinco días seguidos no he desconectado, pero quizá hoy estoy conectado y mañana de repente decido desconectar todo el día, ¿no? O sea, como organizarme un poco para... O sea, en el momento en el que veo que a mí mi trabajo me consume, paro. Ya, pero es que la gente de normal, de buenas a primeras, mortal de la calle, desconecta los sábados y los domingos. ¿Tú no? No, claro. Bueno, pero... O sea, yo creo que también todo tiene su... Mira, a mí siempre que me preguntan qué es lo peor de este trabajo, para mí ya no son los haters. Para mí es la sobreexposición. Para mí es el poco valor que la gente da a tu trabajo. Eso es lo que más... O sea, cuando yo me siento mal en mi casa, después de haber hecho un trabajo bien hecho, es cuando de repente me meto en Instagram, abro Instagram y veo un mensaje y veo... Anda, que vivís del cuento, todos lo regalan y todo tal. Y digo... Bueno, ¿hasta qué punto es verdad lo que estás diciendo, no? Entonces, para mí, los haters, bueno, pues al final, si te insultan, sabes que tú te debes a tu familia, a tus amigos y a la gente que te quiere. En el momento que dentro de este mundo alguien te diga, oye, has cambiado, entonces preocúpate, ¿no? Hablamos de su familia, de la gente que le quiere. ¿Cómo gestiona la privacidad de su familia y de la gente que le quiere? Quiero decir, si usted expone su vida, en su caso también, su paternidad, ¿cómo gestiona eso? ¿Su hijo es parte de su yo, influencer? Pues, esto es algo que... O sea, mi hijo es parte de mi vida. O sea, mi familia es parte de mi vida, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, yo expongo una parte de mi vida limitada. Entonces, en esa parte de mi vida, al final, en ese escaparate que te he dicho, están ellos, ¿no? Pero hay cosas que yo trato de quedarme para mí, ¿no? Cosas suyas por respeto a ellos y por intimidad propia de nuestra familia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada vez controlo más eso. O sea, hay cosas que de por sí va a sacar. O sea, igual que me meto en un Instagram de alguien que no tiene ningún tipo de relevancia social con muchos seguidores, ¿no? Y muestra su vida, ¿no? O sea, yo trato de hacer lo mismo, pero no hacer una sobreexposición. O sea, por ejemplo, en relación con el trabajo, soy muy limitado a, oye, me escribí una marca, oye, es un contenido familiar, no lo voy a hacer. O sea, pero porque mi hijo no ha decidido ser influencer. Yo no sé si mi hijo mañana va a querer ser influencer médico, ingeniero o jardinero. No sé qué va a querer ser, pero desde luego él no es influencer, ¿no? Entonces, que de repente Disney nos invita a ir al parque de Disneyland París y pasar unos días, pues evidentemente eso voy a ir, ¿no? O sea, es verdad que hay partes de nuestro trabajo que pues hay que agradecer, ¿no? Pues la oportunidad que quizá tiene mi hijo de haber ido a Disney dos veces y yo no había ido nunca de pequeño. Pues sí, esas cosas sí, ¿no? Pero luego hay cosas que es mi vida y la suya. Yo muestro a mi familia como parte de la mía, pero hasta cierto límite. Daniela, ¿cuáles son los errores que un influencer no se puede permitir cometer? Dejarse llevar demasiado por el sentimiento que tengan en el momento y no pensar con la cabeza antes de mostrar un sentimiento. Soy muy como reiterativa con las cosas que digo, pero muchas veces ha pasado que la han liado fuertemente porque tienen una... Un ataque de ira, por ejemplo. No, no, no es un ataque de ira. Mira, no sé, ahora con la situación de la guerra quieren pronunciarse hacia algo y no se están dando cuenta y a veces que ellos no son conscientes de lo que mueven y a la cantidad de gente que llegan porque es que ellos ven todos los días 300.000 personas, 300.000, 300.000, 300.000 se terminan convirtiendo en tres barajas de cartas y ya está, son 300.000. Pero no saben que son 300.000 ¿cuántos Bernabéus llenas tú? Unos cuantos. Ajá, claro. Y entonces cuando lo ves en personas dices, oh, ¿qué cantidad de gente es esta? Pero realmente con 300.000 pues no lo piensas en la cabeza. Entonces vienen, sacan el teléfono, dicen lo primero que piensan y no se dan cuenta la que están liando y la que están generando. Ese error no se lo pueden permitir. Y ahí entra usted diciendo borra, borra, ¿no? Bueno, borra, borra. Hay veces que la crisis no se soluciona con un borra, borra. Hay veces que la crisis es decir, levanto la mano y digo, a ver, que la he liado, que me dejé llegar por mis sentimientos, no borro, sino más bien me retracto. ¿Sabes? Rectifico sobre lo que ya dije. Otro error que no te puedes cometer es trabajar únicamente por dinero porque como bien dijo Tomás, y esto es un tema muy de nuestra filosofía de agencia, pan para hoy, hambre para mañana no funciona porque pierdes credibilidad completamente. Y realmente esto es una carrera de fondo. O sea, el trabajo de creación de contenido no lo queremos finito, lo queremos durante muchísimo tiempo y no te puedes quemar. Y la única manera de quemarte es trabajando para marcas con las que realmente, o sea, no crees, en las que tú no usas. Nuestra primera, o sea, nuestro, sí, regla en esta agencia es que vas a trabajar con agua azul. Genial, trabaja con agua azul. Te gusta, ¿no? La consumes, te mola, mira el brief, te mola lo que te están poniendo y proponiendo decir. Genial, si todo nos encaja, siempre hacemos brief de brief. O sea, siempre nos gusta trabajar con una contrapropuesta, que ellos se sientan hiper cómodos con lo que están contando y cómo lo están contando. Porque si no, error garrafalísimo. Y un tercer error. ¿Cuál puede ser? Bueno, querer la fama. Buscar la fama solo por la fama. ¿Hay mucho de eso? Sí, muchísimo, muchísimo. Este trabajo es porque te apetece realmente compartir. Te apetece compartir contenido, creatividad, hacer algo por los demás, ser divertido. Te apetece. O sea, estos niños los llevan dentro. O sea, el influencer nace, no se hace. O sea, realmente son niños que lo tienen el chip en la cabeza y los ves sacando el móvil en un momento muy específico. Tomás, ¿usted dónde se ve dentro de 20 años? ¿Cree que puede seguir viviendo de esto dentro de 20 años? Pues, la verdad es que no sabría responderte a esa pregunta porque tampoco hace 10 años tampoco me veía donde estoy hoy, ¿no? Al final creo que estaré donde, o sea, intentaré por lo menos esforzarme en estar en un lugar en el que esté feliz, ¿no? O sea, en el que lo que hago me hace feliz. Pues, de aquí puedes sacar, creo que al final tampoco, o sea, es aprovechar también, ¿no? lo que hoy tenemos, pues, el poder emprender, ¿no? Al final tener la suerte de tener una gran audiencia que te puede servir para querer emprender, montar tu propia empresa, montar tu propio negocio, ¿no? Entonces, yo estoy ahí un poco también en ese camino. Me encantaría seguir en el mundo de la comunicación, ¿no? Porque al final para mí mi perfil es comunicación y, bueno, pues, poder sacar el máximo beneficio que pueda de la situación que tengo hoy, aprovecharla y seguir con mis proyectos y aparte, sí, me encantaría estar en el mundo de la comunicación como hoy estoy, no sé en qué tipo de formato, pero desde luego me reinventaré como, si se acaba, me reinventaré como he hecho ahora. Vas a ser un gran consultor de contenidos. Sí, no lo sé. Tomás Paramo, Daniela Rodríguez, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más este mundo. Gracias a vosotros. Sí, un placer. Gracias, buenas noches. Buenas noches.